Acabamos de realizar un acuerdo con las bases transportadoras, con todos los que estuvieron durante estos tres días en este diálogo abierto con los diferentes representantes que estaban en esta protesta. Ayer nos habíamos levantado de la mesa, el Gobierno Nacional, después de estar revisando varias propuestas, había ofrecido que se pactara un único incremento de 800 pesos durante este año con unos incrementos graduales de 200 pesos por mes y hoy después de haber retomado la mesa, de haber recibido igual y haber iniciado este diálogo con propuestas de no aceptar ningún incremento, logramos llegar a un acuerdo y ese acuerdo consiste, vamos a modificar la resolución que se había expedido el 29 de agosto con el cual había resultado un incremento, un primer incremento de 1.904 pesos, modificamos esta resolución y a partir de esa modificación se hace un primer incremento que es de 400 pesos y haremos un segundo incremento para llegar a los 800 pesos que ayer habíamos dejado sobre la mesa que entra a regir el 1 de diciembre.